Aquí están algunos protagonistas de la jornada del Grand Prix en Yepes. Equipo rojo, amarillo, azul y verde. Todos bajo un mismo objetivo, ganar el concurso y pasarlo bien. El culpable de estos porrazos y esta dosis de adrenalina y diversión, Enrique Piqueras. Hay en pueblos que son seis grupos o hay en pueblos que son cuatro grupos, como es el caso de Yepes. Pero bueno, eso es lo de menos, porque pueden ser 24 participantes o 36. Y hoy, por ejemplo, traemos nueve pruebas y una para los niños. Serían diez pruebas, porque los niños también los queremos hacer partícipes. El de Yepes es un público agradable porque pide palmas y en un momento están de pie dando palmas. La primera prueba, estos cubos llenos de agua. Y la trampa, colchonetas mojadas. Pero para ellos no hay obstáculo, todo era energía y altas dosis de vitalidad. Hombre, eso fue un buen rato y haces disfrutar a la gente. ¿Y te lo pasas bien, diversión? Bien, yo creo que sí se va a dar bien con la vaquilla. ¿Me impone tener una vaquilla aquí? No, no porque es pequeñita, no hace nada. Pues tú me dirás. Somos los más viejos de todos, los más viejos. Bueno, pero aquí aguantando. Aquí en el tirón. No quiero imaginarme cuando salga la banda. Y el momento más esperado, su aparición. Aquí está la protagonista de la jornada. Les hizo correr, les hizo saltar y al público le robó este gran aplauso. Hoy ponen el broche final estas fiestas de la localidad toledana de Yepes. Lo hacen como mejor se pueden hacer con una caldereta ofrecida por el consistorio y las peñas con una comida familiar. Nos vamos de giras, que es lo que se llama aquí, que vamos todos y nos juntamos y comemos juntos en el local, la peña que tenemos. Pero antes íbamos al campo a comer y tal, pero ya eso ha pasado de moda. Ahora vamos a hacer quintas. ¿Qué son quintas? Pues es el aperitivo de los guisos. ¿El aperitivo de los guisos? Exactamente. ¿Cómo es eso? A ver, cuenta. Mientras que se organiza el guiso, las patatas gordas se hacen como lonchas, frititas con sal, esas son las quintas. ¿Panaderas? Exactamente, pero grandes. Vamos a hacer la comida y acostarnos para mañana ir a trabajar ya. ¡Adiós España! Nos dicen adiós, pero es un hasta el próximo año. Les dejamos que saboreen cada segundo de sus fiestas, en las que hay que pensar que ya queda menos para las del 2014.